En abril de 2011, Portugal tuvo que pedir créditos para evitar la bancarrota. El país necesitaba 78.000 millones de euros. La economía se venía abajo y el camino para salir de esta situación se aventuraba largo. A cambio de créditos de la Unión Europea, el gobierno portugués decide las primeras medidas de austeridad. Reducción de plantillas, recortes del gasto social y reformas para ser más competitivas a las empresas. En el año 2012, la economía sufrió un retroceso del 3,2%. Los portugueses salieron a las calles a protestar. La rabia se extendió a la canciller alemana. Muchos manifestantes la responsabilizaban de la política de austeridad y de sus consecuencias. A principios de 2013, el desempleo alcanza la cota máxima del 17%. Casi la mitad de los jóvenes menores de 25 años están desocupados. A finales de 2013, las deudas de Portugal aumentan hasta el 129% del PIB. Por primera vez, desde los años 70, el país sufre tres años consecutivos de recesión. A consecuencia de las reformas, aumentan las exportaciones y el nuevo endeudamiento disminuye. En abril de 2014, Portugal vuelve a los mercados financieros y consigue nuevos créditos. Recupera la confianza de los mercados. El 17 de mayo finaliza el multimillonario programa de ayuda de la Unión Europea y Portugal abandona el fondo de rescate. Gracias. Gracias.